hola hola qué tal mi gente en este vídeo te voy a mostrar cómo estuve decorando mi habitación espero te guste te entretengas te suscribas y me regales un like lo primero que comencé haciendo fue remover las sábanas que ya la cama tenía y colocándole otras sábanas en color blanco me encanta ponerle sábanas blancas a mi cama aquí estoy poniéndole esta corcha que me súper encanta esta corcha me la estuvo mandando una compañía por vía instagram aquí le quiero mostrar este hermoso cojín que es de la tienda si gallery miren esta otra preciosura que es de la tienda inspire me home decor en la caja de información te voy a dejar los links de algunas de las piezas que estoy utilizando si están disponibles miren esta otra belleza en ese color rosita como rosa palos rosa bajito que hermoso que del aquí le voy a poner esta preciosa mantita que es de la tienda de si gallery miren qué bella esta base cita la compré en la tienda de hongos le estaré poniendo estas flores que también son de hongos en mi biuro estaré colocando esta bandeja para mi perfumes y cremas en este skin estaré colocando este cofre y aquí pongo mis prendas que estoy utilizando por el momento y por último esta hermosa botella que son de la tienda de si gallery chicas le deseo un excelente y bendecido día nos vemos un próximo vídeo